Bienvenidos a esta nueva edición de Noticias Robotitus, donde exploraremos algunas de las noticias científicas más importantes que ocurrieron durante la semana. Antes de empezar, quería contarles una cosa. Como muchos saben, hace ya tiempo que tenía pensado armar una página web para poder vender los artículos de merchandising de los canales. En todo el mundo, claro. Lo que más me frenaba era que quería hacerlo yo solo porque quería ponerle mi toque personal y como no soy programador estaba esperando aprender un poco de eso. Eso hasta que descubrí Hostinger. No tienen idea de lo fácil que es hacer una página web con sus herramientas. Miren, esta es la página de Merch y lo hice con solo unos clics. Primero entré al panel de creadores de la página web, hice clic en crear y puse de qué trata la web, como en este caso es una tienda virtual. Ustedes pueden escoger una página para lo que sea que se les ocurra, un blog, un negocio, un portafolio, etc. Cualquier cosa. Y una vez que la tengan, hacen clic y la inteligencia artificial se encargará de crearla. También pueden usar la inteligencia artificial para otras cosas como crear imágenes, pero yo la he utilizado para la descripción de mis productos. En lugar de pensar qué poner allí, solo pongo de qué trata y la inteligencia artificial se encarga de todo. Una vez que tengas la página web creada y quieras agregar o quitar algo, puedes hacerlo también fácilmente. Todo está ubicado de manera que no necesitas saber nada de programación para realizarlo. Con el plan business, que es el que yo estoy usando, podrás crear hasta 100 páginas o tiendas independientes para tu familia, amigos o para venderlas. Esto incluye la inteligencia artificial, el correo profesional y el editor de arrastrar y soltar. ¿Cómo puedes obtenerlo? ¿Te estarás preguntando? Pues haciendo clic en el enlace que estoy dejando en la descripción. Además, debes usar mi código ROBOTITUS en el carrito para obtener un 10% de descuento adicional y un dominio gratuito. ¡Qué gran oferta! Gracias Hostinger por apoyar este canal. Ahora sí, la semana pasada, China hizo historia al traer muestras del lado oculto de la luna. La misión china Chang'e 6 ha hecho historia al regresar a la tierra con muestras del enigmático lado oculto de la luna, marcando un logro sin precedentes. Este retorno exitoso se consumó el martes a las 2 y 7 de la noche, hora de Beijing, cuando la cápsula aterrizó en la región autónoma de Mongolia interior en China. Chang'e 6 se compone de 4 partes, un módulo de aterrizaje lunar, una cápsula de retorno, un orbitador y un ascendedor. La misión fue lanzada el 3 de mayo y alcanzó la órbita lunar 5 días después. El 1 de junio, el módulo de aterrizaje descendió en el cláter Apolo dentro de la cuenca del polo sur Aitken o SPA, un área de impacto de 2.500 kilómetros en el lado oculto lunar. Allí recolectó aproximadamente 2 kilogramos de material lunar utilizando un sistema de pala y taladro. Las muestras fueron transportadas por el ascendedor el 3 de junio y transferidas al orbitador días después, iniciando su regreso a la tierra el 21 de junio. Este esfuerzo es significativo no solo por la logística de la misión, sino también porque a diferencia de misiones anteriores de Estados Unidos, la Unión Soviética y la propia China, que se limitaron al lado visible de la luna, Chang'e 6 exploró el lado oculto. Este lado presenta desafíos adicionales debido a la necesidad de satélites de transmisión para la comunicación, de los cuales China ha lanzado dos. Las muestras obtenidas podrían ser clave para comprender la historia temprana del sistema solar, en particular la formación de la cuenca SPA hace unos 4.26 mil millones de años, después del periodo conocido como el bombardeo intenso tardío. Estudiar estos materiales podrían ofrecer nuevas perspectivas sobre la historia lunar y los orígenes de la vida en la Tierra, ya que se piensa que asteroides de esa era podrían haber traído agua y compuestos orgánicos a nuestro planeta. China no se detiene aquí, ya se preparan las misiones Chang'e 7 y Chang'e 8 para el 2026 y el 2028 respectivamente, con el objetivo final de establecer una base lunar en el polo sur hacia el 2030. Los químicos eternos parecen ser más peligrosos de lo que pensábamos. Investigadores de la Universidad de Birmingham han encontrado que sustancias químicas persistentes conocidas como perfluorquiladas y polifluorquiladas o PFAS pueden penetrar la piel humana según un estudio publicado en Environment International. Estas sustancias empleadas en productos como el teflón por su capacidad para repeler el agua y el aceite han sido identificadas como altamente tóxicas. Los documentos internos de Dupont de 1961 ya advertían sobre los riesgos de contacto de los PFAS con la piel. A pesar de ello, solo recientemente se ha reconocido la piel como una ruta significativa de exposición a estos químicos que están presentes en diversos productos cosméticos, incluyendo protectores solares, hidratantes y limpiadores. Los científicos señalan que aunque anteriormente se pensaba que la naturaleza ionizada de estos químicos impedía su absorción cutánea, estudios recientes han demostrado lo contrario. La investigación incluyó pruebas con 17 PFAS comunes en un modelo de piel humana en 3D, encontrando que 15 de estos compuestos fueron absorbidos en 36 horas. Un hallazgo preocupante es el del ácido perfluoroctanoico o PFOA, que a pesar de haber sido prohibido en Estados Unidos y globalmente por la Convención de Estocolmo de la ONU, debido a su toxicidad, también mostró ser absorbido por la piel. El estudio indicó que cerca del 13.5% del PFOA aplicado alcanzó el torrente sanguíneo con un 38% permaneciendo en la piel con potencial de ser absorbido posteriormente. Los PFAS más recientes con cadenas de carbono más cortas como el ácido perfluoropentanoico o PFPEA, mostraron tasas de absorción cutánea cuatro veces mayores que el PFOA. Aunque el PFPEA ha demostrado toxicidad sistémica en modelos de ratones, su estudio en humanos plantea dilemas éticos. Los modelos de piel en 3D emergen como una opción segura para estudiar estos efectos. Este descubrimiento plantea nuevas preocupaciones sobre la seguridad de los productos cotidianos que contienen PFAS, instando a más investigaciones sobre cómo estas sustancias químicas persistentes interactúan con la piel humana. ¿Por qué algunos químicos tienen nombres tan raros? ¿Se ha preguntado eso? Nombres tan complejos. Perfluoropentanoico. Debería haber una forma más fácil de recordarlo, como perfluorocospiranoico. ¿Eso está mejor? Se ha reportado un aumento preocupante de casos de una bacteria come carne. Recientes informes en Japón han alertado sobre un aumento en casos del síndrome de choque tóxico streptococico o STSS, una enfermedad provocada por la bacteria streptococcus piogenis, comúnmente conocida como strep A. En los primeros seis meses del 2024, Japón ha registrado más de mil casos de STSS, superando la cifra total del año anterior. Sin embargo, la validez de estos datos no ha sido confirmada por publicaciones en revistas científicas revisadas por pares. El STSS es una forma severa de infección por strep A y aunque es rara, posee una tasa de mortalidad que puede alcanzar el 40%. Esta condición es más común en niños y ancianos, pero puede afectar a personas de cualquier edad, incluyendo mujeres embarazadas y en el periodo posparto. La bacteria puede liberar una toxina que desencadena una reacción inmunológica excesiva, llevando a un estado potencialmente letal. Los síntomas del STSS pueden parecerse a los de enfermedades virales comunes como la fiebre, erupciones y náuseas, lo cual dificulta el diagnóstico precoz. Es por esto que es muy importante observar signos de sepsis como el letargo, respiración rápida, cambios en la erupción, dolores musculares y confusión. Además, el STSS frecuentemente coexiste con facitis necrotizante, una infección que destruye el tejido de la piel y es también causada por la misma bacteria. De ahí el nombre de bacteria come carne. Desde el 2022, países como Australia, Estados Unidos y varias naciones europeas han notado un incremento en estos casos severos. Se especula que sepas más virulentas de Strep A y una menor exposición previa a la bacteria debido a las restricciones de la pandemia de COVID-19 podrían estar influyendo en este aumento de casos, haciendo a los niños especialmente más susceptibles a enfermedades graves. Actualmente no existe una vacuna contra las infecciones por Strep A, aunque se están haciendo esfuerzos globales para desarrollar una. Prácticas de higiene básicas, como lavarse las manos y cubrirse al toser, son recomendaciones claves para prevenir la propagación de esta bacteria en la comunidad. Bueno, al parecer sí es una cosa para estar atento, pero no creo que haya nada preocupante aparte de eso por el momento. Un estudio reciente publicado en Nature Macrobiology de la Universidad Médica de Nanjing ha revelado que el aumento de las temperaturas está causando mutaciones en los hongos, haciéndolos no solo más infecciosos, sino también más resistentes a los medicamentos. Esta investigación destaca cómo el cambio climático podría estar acelerando la evolución de nuevos patógenos fúngicos peligrosos. El estudio señala que las infecciones fúngicas ya son responsables de aproximadamente 3.5 millones de muertes anuales. Los hongos, que generalmente prefieren temperaturas más bajas que la del cuerpo humano, están adaptándose a entornos más cálidos, alterando su fisiología de manera que puedan prosperar dentro de los mamíferos. Un ejemplo de esto es la cándida auris, un hongo que se cree surgió como patógeno a raíz del cambio climático. En el estudio los investigadores examinaron registros de infecciones fúngicas de 96 hospitales en China entre el 2009 y el 2019, identificando especies como roteosporobolus, que nunca antes se habían visto en humanos. Estos hongos, incluidos en el estudio, fueron expuestos a la temperatura media del cuerpo humano de 37 grados Celsius en laboratorio. Especies como la R. fluvialis y la R. nilandi no solo sobrevivieron al calor, sino que adoptaron formas más agresivas y resistentes a tratamientos antifúngicos comunes como el fluconazol, caspofungina y anfotricina B. Además, en experimentos con ratones, la R. fluvialis mostró una resistencia incrementada a las células inmunes macrófagas y desarrolló rápidamente resistencia a un poderoso antifúngico. Aunque se encontró que el roteosporobolus era sensible a la poximilina B, este medicamento resulta tóxico para las neuronas y las células renales, lo cual limita su uso. El estudio resalta la necesidad urgente de desarrollar nuevos fungicidas ante el potencial incremento de infecciones fúngicas peligrosas facilitadas por el calentamiento global. Con la adaptación de los hongos a temperaturas más altas, el riesgo de enfrentar patógenos fúngicos mortales en el futuro es una preocupación creciente. El patógeno que volvía a las hormigas zombies no era un hongo y que podía ser peligroso por las temperaturas o algo así. ¿Lo escuchaste dónde? Ah, en mi video, claro, en mi video, si hoy tengo un video sobre eso, tengo que repasar. Pues si esto llega a concretarse, si llega a pasar, sí que podría ser el fin de Patma. La transición a los pagos electrónicos nos hace gastar más, revela un estudio. Desde que se usaban conchas como moneda, la evolución del dinero ha avanzado hacia los pagos electrónicos en las naciones desarrolladas, llevando a un aumento en el gasto. Esto es según un estudio reciente publicado en el Journal of Retailing. Investigadores de las universidades de Adelaide y Melbourne en Australia analizaron 71 estudios previos de 17 países diferentes, concluyendo que los pagos electrónicos como tarjetas y teléfonos reducen la disciplina presupuestaria en comparación con el efectivo. Lachlan Schomburg, investigador de marketing de la Universidad de Laida, sugiere que llevar efectivo podría ayudar a controlar mejor el gasto, ya que el acto físico de contar y entregar dinero hace que los consumidores sean más conscientes de sus gastos. El estudio revela que aunque la diferencia de gasto entre efectivo y pagos electrónicos es pequeña, es significativa, especialmente en compras de lujo que denotan estatus. Sin embargo, no se observaron diferencias significativas en las propinas o donaciones entre los métodos de pago. El estudio también nota que las condiciones económicas influyen en cómo los pagos electrónicos afectan el gasto, aunque este efecto ha disminuido con el tiempo a medida que la gente se acostumbra a los métodos de pago sin efectivo. La inflación no parece alterar la diferencia en el gasto entre efectivo y pagos electrónicos. Los resultados indican que el impacto de los pagos electrónicos se está debilitando con el tiempo, lo que sugiere que a medida que estos métodos se vuelven más comunes, su influencia en los consumidores disminuye. Los investigadores planean extender su estudio a las tendencias de gasto más reciente y nuevas tecnologías de pago, incluidas criptomonedas y servicios de compra ahora y paga después. Schomburg cree que es crucial entender cómo los métodos de pago influyen en el comportamiento de gasto ante la inevitable transición hacia una sociedad sin efectivo. Pues esto es muy cierto, seguramente muchos lo habrán notado, muchos de los que tienen tarjeta, claro. Los que aún no la tienen no se sientan mal, de repente es bueno esto. Eso les puede ayudar a juntar su platita, a ahorrar, para que después vengan y les ofrezcan una tarjeta. ¿Los patrones de viento en la atmósfera superior reflejan movimientos en la superficie terrestre? Un estudio reciente publicado en Geophysical Research Letters ha revelado que existen corrientes en la atmósfera superior de la Tierra que imitan sorprendentemente los patrones de viento en las capas más bajas, lo cual sugiere la presencia de fuerzas ocultas que las vinculan. Este descubrimiento, realizado por investigadores de la Universidad de Rostock en Alemania y la Universidad de Kyushu en Japón, podría revolucionar nuestra comprensión de los sistemas ambientales globales y mejorar significativamente los pronósticos climáticos terrestres y espaciales. Los hallazgos se centran en la termosfera, una región que se extiende de 80 a 550 kilómetros sobre el nivel del mar y está situada por encima de la troposfera y la estratosfera, donde ocurren fenómenos como las auroras, pero por debajo de la órbita de la mayoría de los satélites. A pesar de las diferencias drásticas en composición y dinámica entre la termosfera y la troposfera, el estudio muestra que ambas capas siguen leyes físicas similares en cuanto a la distribución y disipación de energía. Utilizando datos del Challenging Mini Satellite Payload y el Gravity Field y Steady State Ocean Circulation Explorer, el equipo explicó funciones de estructura de tercer orden, una herramienta estadística avanzada para analizar los patrones de viento y turbulencia. Descubrieron que los vientos tienden a girar de manera similar en ambas capas, en sentido antihorario en el hemisferio norte y en el sentido horario en el sur, lo que significa mecanismos de turbulencia a gran escala similares entre las capas atmosféricas. El estudio no solo profundiza la comprensión de la dinámica atmosférica cerca del espacio, la cual es fundamental para prever los efectos de fenómenos como las tormentas solares, sino que también aporta valiosa información para los modelos de cambio climático, ayudando a predecir cómo los sistemas climáticos podrían evolucionar en las próximas décadas. Y para terminar, científicos de la NASA descubren extrañas formas en la ionosfera. Científicos de la NASA han hecho un descubrimiento notable en la ionosfera gracias a las detalladas observaciones proporcionadas por el instrumento GOLD. Esto, según un estudio publicado en The Journal of Geophysical Research, Space Physics. En la ionosfera, donde la radiación solar carga eléctricamente el ambiente durante el día, se forman bandas de plasma. Estas bandas, influenciadas por el campo magnético terrestre, exhiben formaciones inusuales, incluyendo figuras en forma de X y de C. Estudios anteriores ya habían indicado que estas figuras suelen aparecer después de tormentas solares o grandes erupciones volcánicas al fusionarse las crestas de plasma en una X. Sin embargo, el nuevo estudio revela que estas formas también pueden surgir durante periodos de calma geomagnética, lo cual sugiere la influencia de factores locales más específicos. Una particularidad intrigante son las burbujas de plasma en forma de C y C invertida, cuya formación se cree está influida por los vientos terrestres, de manera similar a cómo el viento puede inclinar un árbol. Estas formaciones de C, detectadas por Gold a unos 634 kilómetros de distancia una de la otra, sugieren que eventos locales como cambios bruscos en la dirección del viento o tornados podrían estar implicados. El entendimiento de estas dinámicas en la ionosfera es muy importante, ya que afecta la capacidad de las ondas de radio para viajar largas distancias, impactando así las comunicaciones y la navegación por radio y GPS. Y bueno, hasta aquí el resumen de noticias científicas de la semana. Ya saben que si desean más información sobre cada una de ellas, pueden encontrarla en los enlaces de la descripción. Estos enlaces los van a llevar a la página Robotitus, donde podrán encontrar las notas más desarrolladas y también otras notas que no salieron por aquí. No se olviden de descargarse la aplicación de noticias científicas para que las tengan al alcance de su mano. A continuación les dejo el calendario espacial. Muchas gracias por su sintonía, que tengan una excelente semana. ¡Ah! Sí pues, no me estoy acordando ya muchas cosas que he hecho. Es que tengo también diez años haciendo videos, imagínate. Diez años. Diez años haciendo videos. No me voy a acordar de todo de todo, obviamente. ¿Qué es eso? Escucha raro. ¿Será este el fin de banda?